Bueno, ahorita son, ¿cuántos? 5 para las 6, ¿cuántos? 12 para las 6, miren, ya lo venimos con este Carlos y por aquí está Emilio también, miren, no lo hemos dejado, aquí está, con su gorrita, este Emilio es malo, y para dónde dijimos que íbamos, nada más y nada menos a buscarlo, a buscar el chupo, a buscar el chupo de Emilio porque le gusta a él, así que vamos a ir a vivir. Vamos a buscar, ¿qué les parece si vamos a ver, a ver si lo hallamos por ahí? Vamos a ver, vamos entonces. Vamos a ver. Este Carlos, mira, este fue más adelante, quiere llegar el primero. Sí, él quiere llegar el primero, a donde está el ator chupo, a donde está el ator chupo. Ya, ya, ya huele a papita, pavo. Ya huele a papita, sí, van a venir a la venta, como yo, a papita. A estas horas, para el año pasado, a este momento, ¿eh? ¿Qué tal? El año pasado, a este tiempo, ahorita aquí ya era otro ambiente, ¿no? Ahorita con eso que, así como se está viendo esto ahorita aquí, nada que ver. Allá se ponen en la parte de la farmacia. Hoy ya te lo ponen? Sí, acá se ponen. En la mañana ya se ponen. Hoy en la tarde, a las 10. Ya tenemos ratito que no venimos ya tarde, ¿no? Sí, ya teníamos ratito. Ya teníamos ratito que no venimos ya tarde, ¿no? ¿Por eso? Sí, ya todo está funcionando, ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo estamos, pues? Es por el motivo de la pandemia, acá no salíamos un poco. ¿Cabal? Sí. Y miren, viéndolo bien. ¿Y la otra vez está en la otra esquina, vos? Sí, ya se ve que no hay. No hay. ¿Y viéndolo bien? No, no hay. No hay, no hay. No hay ni vendedora de tortillas, no hay. Aquí sabía estar antes. ¿Aquí en la mañana? Sí. ¿Y antes se ponía de aquel lado de la iglesia, vos? No, aquí se ponía. Bueno, yo cuando he venido, aquí. Aquí se sabía poner ahí. Pero como tantas personas todavía no salen, ¿no? Sí, sí, va. Sí, porque hoy no he visto ni siquiera si están las vendedoras de tortillas, vos. No, no hay ni vendedoras de tortillas, no hay. También hasta los chaletes están cerrados, ya. Sí, bien temprano nos cierran. ¿Y si vamos a ver ahí para abajo, a ver qué vemos ahí para abajo? Vamos a mirar. ¿Dónde ponen las tortillas? ¿Dónde se ponían? ¿Dónde se ponían? ¿Dónde se ponían, vos? Sí, donde se ponían. No, hombre, si no fuera por vos a ver cómo hubiera hecho, vos. ¿Verdad? Aquí se ponían. Sí, hombre. Aquí vienen a vender atorchupo. Atorchupo. Bien bueno es lo que hacen el atorchupo. Sí, hombre. Ahí ve el gran sabor que agarra diferente con lo que es los frijoles, babús y el ayhuaste. Sí, el ayhuaste. El ayhuaste lo preparan de semillas de ayote. ¿Va que no es de pipián? Tiene que ser de ayote. De ayote es. De pipián no es. ¿Pipián es lo mismo, pues? No. No, de pipián y de ayote no es igual. ¿Son los dos redondos? No. 40, pero no, babús. Algo idéntico, pero no es igual. Aquí vamos pasando por la iglesia católica. Ah, mira qué bonita quedó. Está recién remodelada esa iglesia. Otra cosa, babús, mirá. Sí. Que como estaba. Esta es la iglesia de San Rafael de Arcángel. Ajá. Sí. Mira qué bonita. Las nuevas fachadas que le dieron, babús. Sí, las nuevas fachadas que le dieron a la iglesia católica. Ahí grandota, ¿verdad? Sí, está grande. Está mucho mejor que como estaba de primero. Sí, como estaba de primero, estaban, pero bien deterioradas. Sí, pero estaba bastante malita. Sí, perfecto. No, en cambio hoy ya la remodelaron más o menos mejor. ¿La que sí? Sí. ¿A quién te vienen a recibir charlas yo cuando me iba a... o sea, o a visitar a mí? Ah. Oh. No sé qué, pero no sé qué. No sé qué, veo que estas casitas allá. Ay, que no te acordás que aquí hacían las artesanillas, ¿bó? ¿Dónde era? Aquí era, ¿no? Allí. ¿Qué es? No, pero la banana split, ahí están. ¿La qué? La banana split. ¿La banana split? ¿Ustedes quieren echar una? No, no sé. De todas maneras, no hayamos atado el chucu. Ah, pero ahorita está lleno todo. Está lleno, ahí. Ajá. Oh, aunque también podemos ir ahí. También podemos ir al Fox ahí abajo. Ajá, sí, también. Ahí, vamos al Fox. Ah, pues, sí, vean. ¿No, güey? Ah, ya creo que está cerrado ya. Ah, pues, si está cerrado ellos se lo pierden. Vamos a ver. No, y si se lo pierden, a gastar zapatos. Y si está cerrado es porque ya está cerrada la gasolinera. No, es que la gasolinera no tiene nada que ver con el POC. No. Pero estaban a la par. Ah. Están a la par. Pues sí, pero, una desgracia. No, ya está bien, güey. Debería estar abierto. Ahorita es la orilla, güey. Pues aquí andamos caminando por las calles de San Rafael de Cedro. Ah. Y ya ha salido con nosotros porque vas a perder todavía, güey. No te pierdas todavía. Ajá. Por ratos caminamos hasta de la mano para no perderlo. Sí, mira. Aquí lo vamos a ir. Sí. O allá. No, mira, aquí está bueno. Mira, yo te sobrillo y yo no tengo. Oye, este Carlos. Ey, yo creo que este Carlos así se dio el ventilador que tiene. No, pues sí, al ventilador me lo hayí por ahí arriba. Los pedazos, güey. Sí, los pedazos allí, güey. Los pedazos. Qué suerte tienes. Aquí, ¿dónde te has ido, güey? No, aquí vine. Ajá, aquí es donde vino este. Aquí me la vi de arrancar yo una vez que estas tenillas. Exagerada, güey. Sí, verá. Aquí vine. Por lo menos está un poquito iluminadito, güey. Se mira algo bonito, güey. Sí, está iluminado el pueblo. A mí ya, ahí en cuando hace falta salir a caminar, güey. Sí, de vez en cuando. Tampoco voy a agarrar de la mano a Carlos. Es que te veo algo a las intenciones. Ya voy a ver si hay un poco de ventilador. Esto es basurita. Es uno de los fenómenos que está afectando allá en San Salvador. San Salvador, actualmente te has fijado que no tienen una discusión ahí con lo que es la basura, ¿ah? Ah, San Salvador está tremendo. Sí. Es por el motivo de que parece que las cosas donde reciclan la han puesto algo ahí en la entrada. Sí, parece eso. Ajá. Mira, si me decís que te diga qué calles son estas, no sé. Sí, es que aquí vivo. ¿Cómo ves? Ajá. Bueno, te voy a dar una idea. Esta es la calle La Independencia. No, es la colonia Independencia. No, no es la orita. Calle Independencia. Colonia Independencia, Carlos. Calle Independencia, no calle. Ahí está la colonia. Ah, aquí es la otra orita, la colonia Independencia. Ajá. Pero la calle de ahí enfrente, sí no sé cómo es. Y aquí vivo. Es que esa es a la meda salida a la calle. La meda entrada a La Independencia. Ajá. No, esa es la calle Antigua y lo Vasco. No, pero esa es la donde veníamos allá, la que pasa por Chivoa. Sí, esa es. Ajá. ¿Cómo es esa? No, la Antigua y lo Vasco, aquella que va recto, de donde uno se debía para el Copinol. Ah, pues así se va aprendiendo, porque no uno sabía. ¿Sí? Bicho, ¿nos vamos aquí? Pues sí. Donde sea, allá vámonos, abajo. No, hombre, aquí vamos, aquí vamos. Uno va por allá, por aquella calle, y el otro va por este lado. Aquí vamos, lo dijeron. ¿Dónde nos vamos? No, hombre, aquí vámonos para abajo. Vamos a dejar esta calle y nos vamos a ir en esta. No se deciden ustedes, bicho. Es lo que están demasiado jóvenes. Ah, pues la vas a venir a llevar. Ah, bueno. Ah, bueno, dijo Enrique. Aunque tengo una foto. Ajá. Yo veo un poco como que hay humo, como que está un poco cenizo el ambiente. Sí, está. Como que están quemando algún monte por ahí. Sí, claro. La ladrillera, ladrillera no creo, pero humo, fíjate. Allá en la calle principal, donde están quemando basura. Ah, puede ser, ¿no? Ahí en la calle principal. A ver, a ver, ya estamos tardesito. Claro, tú que vives aquí, ya tienes tiempo de vivir aquí. ¿Cómo es esta calle? Calle. Calle. Uno para las seis. ¿Viste cómo se llama? Llama calle. Me hubieras dicho, tú dijiste, calle. Calle. Más de la amiga. Calle. Calle. Ah, ya puede, ya. Tenía más o menos una idea. Sí, hombre. Sí, bueno. ¿Y aquí vamos un poco? Voy a echarle un helado, pues. A ver, ese ajo, que es el más grande, que está aquí en Sanofa. Es el. Jeje. Ya hay, pues cuando vamos a Paralempa, ya hay de eso. Sí. 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 Se ve una cosa, tenía un presto de tiempo de no bajar caminando así a pie hacia estos lugares. Es por la cuarentena que no le quedaba tiempo de salir. Tiempo siempre había, lo que no había era el buggy buggy. Los que no habían eran de aseo. Las chinches. Cuando no andas nada es cuando más te dan ganas de comer algo. Y aquí ya llegamos a la mera texácula. Vamos a panes aquí. ¿Prefieren eso en vez de aquello? ¿Cuánto valdrán a tu lado? 10 dólares. Si valen 10 dólares mejor. Mejor más regreso. Si valen 10 dólares, démoslos a la turno. No, pero ahí está cerrado vos. Está cerrado ya. Está cerrado. Mejor comamos un mata al niño. Quien. Quien.